Odio Junko Compartir el canal y seguir nuestras redes sociales Bueno muchachos Vengo con el Podio de la Mechita Con las calificaciones de todos nuestros jugadores En el partido ante el Cali Y también de nuestro DT Partido Clásico 302 Que se jugó en Palma Seca Con la toma Omni Le he dicho yo así Porque es lo que parece Ustedes ven esas imágenes Como se tomó la hinchada del América El Palma Seca Lo inundó Por decir algo De Bengalas Rojas Una cosa espectacular Y bueno Vamos a analizar jugador por jugador Cómo le fue en el partido de ayer El primero Jorge Soto Jorge Soto En el primer tiempo Yo tuve mis dudas Cuando Hubo la jugada Con Teófilo Gutiérrez Pensé que había sido error de Soto Ya después nos dimos cuenta Que había sido falta De Teófilo Gutiérrez Sobre Nuestro Defensa Kevin Andrade Me parece que Soto Ahí Yo pensé que tenía una responsabilidad Pero después con la falta Queda todo claro Soto me parece que fue Importante Para ese punto Preponderante Que saca América ayer En el Estadio Palma Seca ¿Por qué preponderante? Porque el punto nos mete En los ocho ya definitivamente Se aseguró la clasificación Con cuatro fechas de anticipación Y eso me parece Espectacular A Soto Le doy siete puntos ¿Por qué? Porque ayer Soto Fue el tipo arquero Que te hace Ganar puntos Como la hacía Graterón La jugada de Vázquez Que saca Es definitiva Muchachos Para que América Se lleve ese punto De Palma Seca En el segundo tiempo Era gol Y el hombre respondió Lo vi bien Le doy por eso Siete puntos A Jorge Soto Pasamos A Yosen Escobar Mi hijo Ayer Yosen De pronto no brilló Como en otros partidos Pero cumplió Cumplió ¿Qué pasó? Que el Cali Le tapó un poco la salida Y por eso No fue tan vistoso Como en otros encuentros Le doy seis Cinco A Yosen Escobar Kevin Andrade Mi hijo Kevin Andrade En el primer tiempo Estaba haciendo básicamente La salida de América Desde atrás Desde el fondo Y lo está haciendo muy bien Veo que Kevin Andrade Con los últimos partidos Ha subido su nivel Está más claro Más tranquilo Me gustó lo de Kevin Andrade Le doy siete puntos John García John García John García definitivamente Ayuda A América en defensa Muchísimo Porque Por su experiencia Por su liderazgo Porque es un jugador Aplicado en el campo Me gustó mucho Lo de John García Le doy siete Cinco A John García Marcos Mina Marcos Mina Un jugador que llegó A la América Que yo les comentaba Cuando Se anunció Inclusive le subí videos Con lo que él hacía Que a mí particularmente Me gustaba mucho Y No inició tal vez Muy bien Pero ha ido subiendo Y subiendo Ese nivel Y hoy Marcos Mina Es Tan importante Que se ha ganado Esa posición Aprovechó la oportunidad De La lesión De Velasco Y el hombre Ha Dado Sus réditos A él Vamos ahora Con Jadresindo Janfri Quiñones Jadresindo Janfri Quiñones A Marcos Mina Le doy Siete puntos También Jadresindo Janfri Quiñones Como le digo yo Y A mí me encanta Ese jugador Me encanta Ayer No fue tan Determinante También Estuve de pronto Con Con unas funciones Muy específicas Tapando también La salida del Cali Pero tuvo un buen partido 6-5 Lucho Paz Luchito Paz Luchito Paz Muy ordenado Definitivamente Ese orden Que le da la América Desde la mitad Lucho Paz Como está jugando Es importantísimo Las pelea todas Me gustó Lo de Luchito Paz Le doy siete puntos Y pasamos al señor Que la sacó Del Estadio Y ustedes me dirán ¿Por qué? Pues por eso Miren Un dios Los trolleó Y además de eso ¿Qué partido Dejalo Portilla? Portilla Como decimos En el barrio No come ninguna Está ahí Cuando tiene que Bravear Bravea Cuando tiene que Jugar Juega Estaba todo el estadio En su contra Y el hombre No le importó Un partido Como si nada Para mí Fue la figura Del partido Mientras estuvo Porque le dio Equilibrio A la América Trató de asociarse Con sus compañeros Dar salida Ocho puntos Para Juan Camilo Portilla ¿Cierto? Ya les voy a analizar La El ataque Del América Y los jugadores Que ingresaron Pero antes No se muevan De ahí Un minutico La publicidad De nuestro patrocinador Faria Sports Que les trae Grandes promociones Ya regreso Faria Sports Te ofrece La mejor aplicación Para cualquier dispositivo Y también Desde cualquier lugar Del mundo Con el fútbol Profesional colombiano Para que no te pierdas Ningún partido De la mechita La serie Las películas De todas las plataformas Y también Uniformes Del América Gorras Todas las camisetas De todos los equipos Del mundo Gran promoción Camiseta del América Más la IPTV Por solo 60 mil Pesitos Escribe ya Al Whatsapp 300 443 9357 Síguelos en Instagram En fari.sports Y di que vas De la mechita 300 443 9357 Para que escriban De una vez Camiseta del América Las tres que ya vieron Cualquiera de ellas Además de eso Puede ser La roja La negra Del primer semestre O la blanca Umbro Y pantalla Para ver todos los partidos Del América Con WinSports Todos los eventos Deportivos del mundo Películas Series Las que quieran Esa es la promoción 60 mil 62 mil pesos Camisetas Del América Las que quieran Gorras Ahí las van a encontrar De cualquier equipo Del mundo También De cualquier selección Solo en Farisports Digan que van de parte De la mechita Y recuerden Seguirlos en Instagram En Farisports Bueno Vamos ahora Con los Delanteros de América La parte De adelante Ofensiva Del América Cristian Barrios Barrios es un jugador Saso Barrios es un jugador Saso Pero ayer pasó algo En lo que no puede caer Y es caer en el juego Del contrario De golpear De alegar De pelear No Barrios tiene que estar Concentrado en su juego Porque le gana Cualquiera Igual me parece Que fue El jugador más peligroso De la América 6-5 para él Carlos Darwin Intentó en el primer tiempo Pero no estuvo claro A Carlos Darwin Para mí Le cuestan mucho Las paras Venía subiendo Y ayer Volvió a bajar Yo le doy 6-5 a Carlos Darwin Si hiciera un mal partido Porque inclusive Le puso un balón de gol A Adrián Ramos Que Adrián No alcanzó a coger bien Pero era el gol De la América Ramos Jugadorazo Peleándolas Creando opciones Buscando asociarse Con los compañeros Calmándolos El técnico en la cancha No Agarramos 7 puntos Carlos Darwin 6-5 Y bueno Los que ingresaron Ibarbon no ingresó El ídolo No ingresó También como en otros partidos Pero igual Trató 6 puntos Para él Facu 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 Venía de una para Muy larga Eso hay que entenderlo Pero Facu Te comiste el gol De la victoria Con ese gol Ganábamos Ese clásico Igual Lo voy a pasar Porque hay que entender Que viene de una para Larga Más Sin embargo Está ahí Presente En la jugada En la posición De gol Eso me encanta De Facundo Suárez 6 para Facundo Edwin Velasco Entró Ayer Pelearla Me gustó Como entró 6-5 Andrés Armiento No fue tan peligroso Como en otros partidos La verdad es que En el segundo tiempo América con los cambios Perdió un poquito De profundidad Pero igual Lo paso con 6 Y Cardona Tampoco fue Muy gravitante Le doy 6 puntos A Cardona Al técnico Lucas González 7 Me gustó 7-5 Me gustó Que buscó El partido En todo momento Inclusive En el segundo tiempo Con los cambios Trató de ganarlo Y creo Que Que el equipo Hay que mejorar Tema defensivo Sin insistiendo Mucho en eso Pero América Está Para Seguir Creciendo Y para llegar A esos conangulares A romper Y ya Ya clasificamos 4 fechantes Y eso es mucho decir Lo leo a ustedes Para mí La figura Portilla Quiero saber Para ustedes Quién fue la figura Del partido Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo en sus redes sociales Y ya las muestras El grupo Y la página de Facebook De La Mechita Para hinchas De la América de Cali Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Olarte No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Tengo un gran abrazo Tengo un gran abrazo Gracias.